¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos ya en el remate del año, ya los finalistas están en escena. Huila el tercer mejor equipo del año y Deportivo Independiente Medellín el mejor de este campeonato. 52 puntos obtenidos sumando el todos contra todos y la fase final por la Copa Mustang. Ahora, vamos a hacer en esta temporada hasta el próximo viernes programa y así cerraremos. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le ha ido, Carlos Antonio? El segundo ciclo, ¿no? El segundo ciclo, correcto. La segunda temporada. La segunda temporada. Bienvenido. Empecemos de una vez. Que si ahora tercera, el tiempo dirá. El tiempo dirá, correcto. Terminó afortunadamente... No, yo quiero comenzar con algo. Sí, señor. No, decía que terminó afortunadamente bien todo, ¿no? Todo terminó bien. Quiero... Salvo lo de Medellín. Quiero comenzar con algo. Cuando sancionaron la Plaza de Pasto, dijimos en este programa que había justicia selectiva. Concepto que fue compartido por Carlos Antonio. A raíz de lo que había pasado en Millonarios Deportivo Cali. Hoy, tengo que volver a decir exactamente lo mismo. No puede ser que se agreda a un jugador de fútbol antes de un partido. Se fomente en estos actos de violencia. Y aquí no pase absolutamente nada. Y no haya castigo. Pero si fuera un equipo chico, sí le pasaría algo. A mí que no me vengan más con ese cuento de qué es que es en las afueras. Hay que modificar la reglamentación de modo que los equipos de fútbol locales se hagan responsables de lo que pase adentro, en el estadio y afuera, en un perímetro de determinado número de kilómetros, como sucede en la mayoría de partes del mundo. Yo hoy sí quiero decir, el partido de ayer no debió jugarse. Como no debió jugarse Millonarios Deportivo Cali. Como estuvo bien sancionada la plaza de Pasto. Llevo un año esperando, Carlos Antonio. Un año esperando. Que Ramón Yesurún presente un nuevo código que tiene redactado, que he conocido. Llevo un año esperando que citen a una asamblea de la Di Mayor a ver si reforman esos códigos obsoletos, vetustos, arcaicos, de cuando el fútbol no tenía las barras bravas, que se han ido quedando, que están absolutamente en desuso y que fomentan la violencia. Y no pasa nada. Aquí es más importante cómo vamos a jugar. Te presto a fulanito que ir a tomar medidas de fondo. Legislación de fondo sobre lo que es la violencia. Cuando tengamos unos muertos, cuando tengamos un jugador muerto. Entonces, ¿por qué no lo hicimos? Háganlo, hombre. Es hora de hacerlo. La descomposición social es muy grande. Es que no estamos hablando de un suceso antes de un partido de definición. Porque los partidos de definición ayer estaban en Neiva y en Ibagué. Medellín está clasificado hace rato. Y jugaba el Deportivo Pereira eliminado hace rato. O sea que no se trataba... No había rivalidad. No, nada. No se trataba de la gran contienda y que hay que meterle presión y que hay que... Todas esas cosas que dicen los gamberros. Entonces, es evidentemente una muestra de descomposición. Y segundo, que el infractor es un verdadero y auténtico delincuente. Y que cualquiera sea su edad, porque ese es el otro tema. Aquí hay que primero legislar para evitar que continúe la impunidad a través del tema menor de edad. Hay que buscarle a eso un quiebre. Porque siempre resulta menor de edad. Y siempre resulta en la calle, porque no hay una legislación que permita judicializarlo. Entonces, este menor de edad o mayor de edad es un delincuente. Así tenga una camiseta de un equipo de fútbol. Porque es que una persona que haga eso solito, solito. Una persona que haga una cosa como la que hizo ese sujeto, independiente de cualquier consideración deportiva o cualquiera otra, es un delincuente. Y más, aquí que no existía ninguna motivación extra que muchas veces entre en los procesos. Porque, hombre, que el tipo estaba motivado por la presión futbolística y la descomposición que genera, la presión hacia su equipo, todas esas cosas que hablan los sociólogos y los psicólogos. Esto aquí no funcionaba, porque ese partido estaba completamente liquidado. Sí, pero, Carlos, todo viene de que no se toman medidas en su momento. Bueno, no. Porque si se hubieran tomado las medidas correspondientes... No, sí se toman. Sí, sí se toman. Se toman siempre con un apartado, SM. ¿Qué es eso? Según el Marrano. Ah, bueno. Si se hubieran tomado las medidas en el caso del millonario deportivo Cali... Claro. ...esto implica que no se repite. Se sienta doctrina. Pero no, como no se tomó y como Luis Bedoya y Ramón Yesurón fueron, instaron, amenazaron a la gente del deportivo Cali que tenía que jugar y el Cali finalmente terminó ingresando a la cancha jugando un partido que no debió jugar por respeto a sí mismo, entonces ahora lo hacen en todas partes. No hay medidas coercitivas. Correcto. Vamos a terminar diciendo que el partido no se debió jugar, estamos absolutamente de acuerdo, que ya había un antecedente lamentable, se sentó doctrina en contra de todo, que fue no hacer nada frente a este tipo de actos, porque como se dijo aquí, es que hay que individualizar la responsabilidad. Y eso fue lejos del estadio en su momento, alguien de millonario lo anunció. Entonces eso también es aplicable para esta instancia del Medellín. El problema está allá. Yo sé, sí, que ya la Asamblea de la Di Mayor en la última reunión cambió a un miembro de la comisión disciplinaria, pero no lo cambió porque haya estado comprometido con algún equipo o porque haya hecho o no lo que tiene que hacer un juez. Entonces, no, lo cambió porque el Cúcuta Deportivo exigió que lo sacaran en atención a que no podía ser juez y parte, porque entiendo que esa persona representaba los intereses de una contraparte del Cúcuta Deportivo y que ese funcionario había demandado al Cúcuta y por lo tanto no podía ser parte del tribunal. Lo cambió porque era inviable. Exactamente. En la terna de uno. Exactamente. Entonces lo cambió. Se conoce el tema, ¿no? Sí, sí, lo conoce. Entonces lo cambiaron al funcionario. Y ahí el código está, pero puede estar el código y pueden cambiar al funcionario, pero si no hay voluntad política para castigar, es muy complicado. De todas maneras, eso es lo que a mí me llama la atención. Que se fue un año en blanco, existe el proyecto, no lo han estudiado y le dan largas. A ver, Yesurón, póngase serio, maestro. Póngase serio a que le pruebe los códigos. Vamos, hay que hacer gestión. O nos vamos a quedar haciendo gestión andando para arriba y para abajo con Farfán. Esa es la gestión, Jack Ramón. En eso terminó. Chupando con López y chupando con Farfán. Esa es la gestión. Vaya gestión. Oiga, pero va a venir un problema más grave, ¿no? El de Mustang. Yo no creo. Yo no creo que esa versión o ese pequeño bocadillo de la red de esta semana sea cierto. Mustang renunció y avisó que iba hasta este año. Eso es lo que yo tengo conocido. Claro, yo tengo conocimiento de que eso es verdad, pero no quedó nada firmado. No, no, yo creo que esa gente seria y ellos habían advertido que iban a estar este año y eso le dio a la Di Mayor P para abrir el... Yo creo que Protabaco es supremamente serio. Sí, sí, sí. Pero también creo que un funcionario de los muchos que tiene Protabaco, serio, le pudo haber dicho a Ramón Yesurún, hermano, acabemos con el contrato. Esto termina el 31 de diciembre del 2010. De una vez, si ustedes tienen la posibilidad de conseguir otro, nosotros igual nos tenemos que ir, etc. Sí. Listo. Pero es que ese tipo de acuerdos por el tamaño, por la envergadura y por la importancia, ¿no? Deben ser disueltos a través de un documento. Y Ramón Yesurún no tiene documento. Sí, por una razón fundamental, en derecho se hace o se deshace las cosas como se hicieron. Claro, entonces de la misma manera se pudieron haber puesto de acuerdo y alguien jurídico le dice al funcionario que le dio la palabra a Yesurún, ¿sabe qué? No, aquí hay una instancia legal que hay que agotar. Yo sí tengo entendido, y eso es de hace seis meses, cinco meses, que cuando en agosto salió la ley antitabaco, que ellos dijeron, listo, vamos hasta el final de este campeonato. Así que yo no creo que eso vaya a pasar. De todas maneras, lo que ha averiguado es que la Di Mayor no tiene ningún soporte de la terminación del contrato. Ninguno, no tiene ningún documento. Es palabra contra palabra. El funcionario que le dio la palabra seguramente es una persona muy correcta, muy seria, pero también ese tipo de personas se deben a una institución, a una junta directiva y a unos asesores jurídicos que mañana le dirán, no, usted no puede dar la palabra. Y ese señor perfectamente le puede decir a Ramón, yo te di la palabra, pero no te la podía dar. Y listo, y así se deshizo, porque las cosas son así. No hay ningún documento. A mí lo que me extraña de todo esto, Iván, y a eso quería ir, es que una persona de la envergadura de Ramón Yesurún, que maneja un negocio tan grande como es el del fútbol, no puede ser tan ingenuo de creer que un contrato se deshace palabra con palabra. Ahora, tiene que tener un sustento, un documento, para mostrárselo a su asamblea. Yo quiero creer que eso no va a pasar nada, que ahí no va a pasar nada, y quiero creer que simplemente lo que publicó la revista Demana es un simple rumor callejero. Quiero creer todo eso, aunque esa gente es muy bien documentada, está muy bien dateada en general, pero pienso que no va a pasar. Y confío en la seriedad de esa empresa, que durante tantos años patrocinó el fútbol colombiano, ya han demostrado ser serios, correctos, y creo en eso. Muy bien. La pelota. La pelota. Entonces, para empezar con la pelota, a mí sí me gustaría decir que... Ah, yo no lo dejo empezar de la pelota. Bueno, pero perdón. No lo dejo empezar con la pelota. Vamos a terminar el año, vamos a terminar esta segunda temporada, y cuando el lunes manejo yo el programa, el señor habla como quiere. Y el viernes manejan el programa y habla él como quiere. O sea, mis posibilidades aquí son mínimas. Realmente. Cuénteme una cosa, ¿usted es Agustín Julio o Juan Carlos Quintero? ¿Por qué? Con esa lloradera. ¿Ah, sí? Sí, no. Llora mucho, ¿qué? No, no, ¿y usted? Ayer le decía a Oscar Julián Ruiz así. Sí. No, ¿y usted? Y le preguntaron, ¿y eso qué es? No, que están hablando mucho. Jueguen, hermano. No, no, pues lo mismo, así está usted conmigo. Sí, entonces yo lo que voy a hacer de acá en adelante, cuando usted haga ese tipo de interpelaciones es... Bueno, mire. Es que veo y oigo, y le cuentan a uno, que el susodicho presidente Millonarios, ese sujeto, se ha dedicado a proclamar su...